Me está matando, lágrimas me están bajando El sentimiento, me atumpe mi corazón Ven y alabar yo me voy con chile Camina como quiere, porque me atumpe un poco El sentimiento, me atumpe mi corazón Y tú te portas mal porque te adoro Soba mami Parruco, 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 parruco Es que yo siento un parruco Y un sueño que pasó El sentimiento, me atumpe mi corazón Y como no ven, señora, ya te lo perdí El sentimiento, me atumpe mi corazón Y cuando no vuelva a hablar Me pasa temprano, se amará para mí Me atumpe mi corazón El sentimiento, me atumpe mi corazón Madrugada, ya no hay nada El sentimiento, me atumpe mi corazón Y tú te portas mal porque te adoro Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!